Este fin de semana se realizó el lanzamiento y exposición del Costurero Viajero, remendando prácticas y memorias. Este costurero es una de las iniciativas ganadoras de la Tercera Convocatoria Nacional de Propuestas Artísticas y Culturales de Memoria, realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en alianza con el Ministerio de Cultura. Todo esto lo que ha sido es fortalecer como esas alianzas, esos afectos, esas historias que ya venían dándose desde antes. La intención también de este proyecto es llevarlo a que lo conozcan otras regiones del país y a que pueda fortalecer otros procesos que también están hasta ahora empezando como a tejer, que están empezando como a contar sus relatos, etc. Estos espacios son muy importantes porque dignifican y de alguna manera reparan integralmente a las víctimas. Una de las cosas que nosotros identificamos en la socialización es que ellas decían que en el tejido ellas lograban sanar esos duelos, podían desahogarse y si bien es cierto que lo importante también es la colcha, el tejido, porque es un producto que se puede mostrar, lo importante también es el proceso que está detrás de todo eso. Entonces el hecho de que ellas puedan hablar, puedan desahogarse, puedan encontrar otras personas que han tenido procesos similares a los de ellas, eso hay una reparación y para nosotros eso es lo más importante del proyecto. Y no solo para el costurero es importante, para las víctimas del municipio porque nos permite renovar los contenidos que tenemos actualmente, revitaliza un poco como las narrativas de memoria que tenemos y nos pone en conexión con otras experiencias de memoria del país. Hoy la exposición está directamente relacionada con el costurero de kilómetros de vida de Bogotá, pero posteriormente también fortalecerá la red de la zona páramo con Argelia y Nariño. Entonces este costurero, este proyecto nos pone en relación con el departamento pero también con el país. Este proyecto cuenta con diferentes componentes a través de los cuales se busca visibilizar los procesos de recuperación de memoria, así como propiciar la participación y articulación con la construcción de paz. Un componente que es las visitas que hace, los lugares a los que viaja, en los que genera un espacio de encuentro, como el que ustedes pueden ver aquí, donde la gente se reúne a tejer, a bordar, a coser, y en ese reunirse cuenta, procesa, remienda también las cosas que le han pasado. En esas visitas se construyen piezas textiles, piezas textiles que dan cuenta de esos procesos de sanación, que son propios, hacen parte, constituyen la memoria. El costurero no solamente viaja físicamente, sino que también tiene un viaje virtual. Con el costurero, con la caja, en donde viajan materiales para tejer, para coser, viaja también una tableta digital con una aplicación que se diseñó especialmente para que las propias tejedoras, las propias bordadoras puedan hacer un registro, una documentación del proceso de lo que viven. Es como un premio y un reconocimiento a lo que hemos hecho durante estos siete años, en una labor constante, también silenciosa. Entonces creo que esto tiene como mucho beneficio para poder seguir replicando esta iniciativa, digamos darle continuidad, pero también que otras personas se acerquen y participen de ella. Las experiencias que se obtengan con este proyecto serán documentadas en la página web www.costureroviajero.org.